Lo que nos está informando hoy día el Ministerio de la Vivienda es que no solamente se está cumpliendo el plan de emergencia habitacional en su globalidad, sino que además se está superando en 60 y tantas mil viviendas adicionales la meta. O sea, nos estamos acercando fuertemente para enfrentar el déficit estructural de más de casi 600 mil viviendas que tenemos. Eso me arroja las cifras que ustedes me están entregando. ¿Y cómo se grafican estas cifras? Primero, 121 mil viviendas en ejecución. Perdón, 117 mil viviendas entregadas. Entregadas, 117 mil. De esas, solamente en mi región, te digo, tengo una meta de 1.200. Amuyen 1 y Amuyen 2 es un proyecto que viene del gobierno anterior, 202 viviendas, que se inauguró el año pasado. Para decirles una información sobre esas naturales. Y otras tantas más que estaban en esa misma etapa. 117 mil entregadas. 121 mil en ejecución. Ministro, con esas dos cifras, no tenía necesidad usted decir de que hay una crisis probable de incumplimiento de la meta porque la banca, el sistema financiero, no está aportando su parte. Porque con estas dos cifras, estamos cercanos a las 240 mil viviendas. Y más encima, remata la información, que tenemos 83 mil con los subsidios ya entregados y que lo único que falta ahora es iniciar la... Porque si están entregados los subsidios, es porque ya está cumplido todo el proceso técnico, permiso de edificación, terreno. Lo único que falta es licitar y ejecutar. Y en dos años más, en un año y medio más de lo que queda el gobierno, probablemente no lo logren. 322 mil viviendas. Eso es lo que nos está diciendo hoy día el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que la meta de lo que se haya fijado, de las 260 mil viviendas, está sobrepasadamente cumplido durante esta administración. Y el señor Espinosa pregunta algo que siempre en esta comisión hemos preguntado. ¿Cuántas de estas viviendas que están entregadas fueron iniciadas en la administración pasada? Porque existe en el ambiente de que la meta de los 260 mil es una meta de este gobierno. Porque resulta que lo que están entregando acá no van a dejar ninguna vivienda en ejecución para el periodo que viene. Porque estas 83 mil que están ya con los subsidios en la mano en un año y medio más, probablemente quizá el próximo gobierno vaya a cortar la cinta en los primeros meses de su nuevo gobierno. Probablemente. Entonces es rara la cifra. Y esta cifra ha estado rondando en todas las entidades que hemos tenido aquí en las reuniones técnicas. Hay en el ambiente político comunicacional que el gobierno se comprometió en su gobierno a construir 260 mil viviendas. Ese es el concepto político que está centrado desde un comienzo. Pero nunca hemos podido tener una cifra exacta, veraz, de que sabe que más de todas estas viviendas que ustedes nos están informando, las que están entregadas, 117 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, venían en proceso de construcción. Como solamente en mi región les presento dos casos, ¿no es cierto? Mollón 1 o Mollón 2. Y esto no se condice, Ministro, por su intermedio Presidenta, por las alertas que usted mismo nos ha puesto a nosotros como comisión y que nos ha llevado a nosotros mismos a buscar también informaciones sobre este particular. Crisis del sistema, ¿no es cierto? Si no hay un aporte de la banca, aquí estamos en crisis con el sistema. ¿Por qué nos dice que hay crisis? Si usted como Ministerio hoy día nos está diciendo que no hay crisis. Las viviendas están construidas y van a sobrepasar la construcción. No lo entendemos. ¿Ya? ¿Qué nos gustaría? De todas estas viviendas globales, 380 mil viviendas, por dar una cifra que se van a construir o se van a gestionar durante esta administración, 100 mil corresponden al gobierno anterior, 240 mil corresponden a este gobierno y van a quedar otras 60 mil viviendas para inaugurarse en la próxima administración. Esa es la cifra que queremos. Oficial, definitiva, categórica. ¿Ya? Siempre nos queda esa duda. ¿Cuántas son antes, cuántas hoy día y cuántas en el caso? Es solamente la cifra que se necesita saber para aclararlo, porque la información que tenemos acá... Cuando quiera lo podemos entregar, porque la verdad que... Es que ahora es el minuto, Ministro, ahora es el minuto, porque lo que nos está diciendo usted... Le entregué ya un perfil. Lo que nos está diciendo usted es que hay 322 mil viviendas que va a terminar esta administración. Yo no he dicho eso en ningún momento. Pero si aquí está, Ministro... No dice eso. Viviendas en proceso, viviendas entregadas... Nosotros pensamos que ahí... Viviendas en ejecución... En el mejor de los casos, 260 mil terminadas y 100 mil en ejecución para el futuro. Eso es lo que se está diciendo ahí. Todavía tenemos que aumentar eso. Ministro, bueno, de mi perspectiva, toda la colaboración. Absolutamente. Toda, toda, toda la colaboración. Pero queremos cifras reales y no ilusiones, porque realmente detrás de esto hay un problema real que es la comunidad. No,